José Alfredo López Carreto, suplente de Paulino Domínguez, exalcalde de Actopan, confió en que procedan las denuncias que interpuso contra Eduardo Carranza Barradas por usurpación de funciones en dicho municipio. Recordó que el 5 de agosto presentó un incidente de incumplimiento de la sentencia ante la sala regional, pues de acuerdo con el derecho electoral, él es quien debe tomar posesión de la presidencia municipal, como ocurrió con los ayuntamientos, donde fallecieron alcaldes por coronavirus. Sin embargo, la silla fue ocupada por quien era regidor. Puede afirmar que de acuerdo con el derecho electoral y a los órganos jurisdiccionales locales y federales, es un caso ganado por parte de un servidor. Ahora, ¿qué falta? Falta materializar del hecho jurídico, es decir, la toma de posesión del alcalde suplente de un servidor, tal y como ha sucedido con los otros alcaldes que lamentablemente han fallecido por COVID-19. Ante toda esta situación, nos vimos en la necesidad de hacer unas denuncias en contra de la persona que está usurpando funciones en el Ayuntamiento de Actopan, Veracruz. Quiero aclarar que existen otras denuncias en la Fiscalía General del Estado, así como en la Fiscalía General de la República. Daré el nombre de una carpeta que es la 349-2020 en la Fiscalía General del Estado, por usurpación de funciones públicas y las que le resulten. Mencionó que hay otras denuncias ante las Fiscalías General del Estado y General de la República. En este contexto, le demandamos de manera civilizada a los integrantes de esa mayoría morenista que cumplan su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las demás leyes que de ella emanan, que hagan un acto de justicia, de legalidad, de democracia y de libertad política en el Estado de Veracruz. Reprochó que los diputados de Morena no garanticen democracia, pues respaldan a Carranza Barradas. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.